Preocupación existe en el sector maderero de la región por lo que consideran el mayor impacto de los incendios forestales del verano, la falta de materia prima para aportar a las empresas que se dedican a trabajar en este sector. Esto es la mayor inquietud porque podría comenzar a afectar de manera negativa la actividad más temprano de lo proyectado. Se ha visto afectado el tema del desempleo, sobre todo en el área silvícola, que tiene relación con la industria secundaria de la madera, que fue la más dañada con los incendios forestales, y eso se ha hecho un trabajo desde el día uno. Nosotros desde el sector productivo, con las diferentes instituciones, los servicios de gobierno, salimos a la calle y aplicamos alrededor de 650 fichas de emergencia productiva, de los cuales separamos ahí entre lo que era agrícola, lo que era forestal, se lo entregamos a los organismos respectivos. La autoridad aseguró que esta acción ha permitido invertir más de 1.500 millones de pesos en distintas herramientas de reactivación, a través de organismos como Cercotec, Corfo e incluso el propio FOSIS. Pero reconoce que la falta de materia prima para el sector será una situación de alto impacto para la actividad económica, donde existen propuestas que deben ser consideradas por las comunidades. Lo que invitamos es a tratar de buscar una diversificación del sector productivo, porque efectivamente la catástrofe de los incendios naturales del año pasado fue muy grande, nunca antes vista en el mundo, y es una realidad y hoy día hay que enfrentarla, y esperemos que las personas que estén de ahora en adelante en el gobierno sigan aportando y enfrentando de la misma manera que lo hemos hecho nosotros. De la destrucción de los bosques y tras una realidad poco alentadora, surgen nuevas oportunidades, y así es como lo observa la Asociación Gremial Agrícola Central, que reconoce que el sector ganadero fue uno de los que se vio seriamente dañados, porque su recuperación ha sido lenta. Hay otros, como el apícola, que tras recibir un severo daño, hoy se ve fortalecido. Nos ha dicho que se han visto beneficiados en el tema de la producción de la miel, extrañamente, y eso tiene que ver con que obviamente el tema de las forestales se vio reemplazado por, en muchos casos, crecimiento de flora nativa, que en realidad tiene, en este caso, la abeja puede producir una calidad de miel mejor y una mayor cantidad. Entonces no hemos encontrado con esa sorpresa. Yo creo que las evaluaciones son distintas dependiendo de cada rubro. Evaluaciones distintas, pero coinciden en que se hace necesario identificar las situaciones más graves para así avanzar en su reactivación, tema que será materia del gobierno entrante.